Sus fundadores aseguran que será el primer colegio realmente bilingüe en Trujillo. El cultural instituto dedicado netamente a la enseñanza del inglés americano lanzó el proyecto educativo el Cultural American School. En realidad buscamos juntarnos con un grupo de los colegios grandes a nivel mundial. No es el primer colegio latinoamericano, sino yo creo que somos el primer colegio que da acceso a tantos alumnos a un programa de educación así. El modelo de clases destinado para los menores estará basado en conocimientos científicos y totalmente en inglés. Se pretende insertar un 60% de la currícula americana y 40% peruana. En el caso de los menores que no dominen el idioma, el centro educativo tiene previsto un programa de reforzamiento para que reciban su educación sin la menor complicación posible.